Este evangelio me fascina. He venido a prender fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Es decir, he venido a encender tu corazón y el corazón de todos con el fuego de mi amor. He venido a decirles que son amados en plenitud. He venido a decirles que este mundo no tiene la última palabra. He venido a decirles que el pecado no es más fuerte que Dios. Deja que ese fuego encienda tu corazón. Deja que ese amor de Dios transforme tu vida. Ahora permítele que consuma todo aquello que no es Dios, todo aquello que no es felicidad. Y recibirás ese fuego que alumbrará tu vida y alumbrará la vida de los demás. Pero se lo tienes que permitir. Pídeselo hoy y ábrele tu corazón. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.